muy buenas mis queridísimos adictos a youtube cuarto día y hoy toco a actriz favorita yo he elegido a Emma Watson para el que no sepa quién es por su nombre le puedo decir que es Hermione Granger de Harry Potter es su papel más característico y la última película que ha realizado es Noé y hace como de una hija adoptiva de Noé y una de las mujeres de uno de los hijos de Noé muy bien chicos pues hoy hay un cambio muy drástico en la ilustración en el dibujo en el dibujo diario es que no he utilizado trazo es decir esa a color plano todo y os preguntáis por qué no pues es muy es muy sencillo como no es tan caricatura pues he querido prescindir de ese trazo que le da ese aspecto de caricatura así con color plano pues puedo plasmar un poquito un poco más de seriedad que era lo que me interesaba para esta ilustración muy bien chicos vamos a ver actriz favorita pues mira estuve debatiéndome entre Angelina Jolie, Katherine Zatayon, Julian Roberts, Megan Fox pero esa la descarte eran motivos secundarios, Emma Watson la actriz esta que salió en las primeras películas de la momia también la estuve pensando pero al final me decidí por Emma ciertamente teniendo en cuenta que Harry Potter fue por ejemplo la primera saga de libros que me complete entera mira aquí con el pelo así más clarito parece parecía Daenerys, Daenerys Targaryen de la tormenta y bueno que más deciros pues eso que al final me decidí por Emma tiene muchas connotaciones me gusta cómo actúa y yo creo que la ilustración pues me iba a funcionar muy bien pues eso como veis esa color plano es muy sencilla los tres o cuatro rasgos de la cara el pelo un poco de sombra y se acabó que es jorundio y nada chicos ya sabéis como siempre esto es el cuarto día nos quedan 26 días por delante mañana es que directamente no sé ni lo que toca y toca mañana no me acuerdo bueno da igual mañana lo veréis y nada pues ya tengo ganas de que lleguen ciertos días no por ejemplo el de mi director favorito no sé estilo disney pues hacer algo un estilo disney pues me apetece mucho y nada chicos como veis en hoy ayer no pude subir el gameplay se sube hoy ya está subido se va a estrenar a las 12 y también se estrenará a las 12 pues esto lo estaréis viendo justamente a la vez que el gameplay de la sorpresa y nada chicos como siempre sabéis le de esto un poquito no siempre lo tengo que decir yo y nada me despido como siempre chao chao